El cantante mexicano Alexander Acha aseguró que confía en triunfar en el Festival de la Canción de Viña del Mar, donde representa a México en la competencia internacional con el tema Vas a Ver. Hay veces que hay cosas que pueden hacer solamente una vez en la vida y eso puede ser cuando un artista todavía está en su proceso de desarrollo. Acha registró una nota de 5.0 en una escala de 1 a 7 en su primera presentación en la competencia, mientras que esta víspera fue calificado con un 6.3, una de las notas más altas entregadas por el jurado. Es un festival que tiene mucha credibilidad y ganar aquí automáticamente te da un prestigio, una credibilidad y una garantía a la gente que te ve, a la gente del público de aquí y eso es buenísimo para la carrera, eso es algo que nunca se olvida. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar comenzó el 22 de febrero con la actuación del mexicano Marco Antonio Solís y finalizará el próximo sábado 27 en la ciudad chilena. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.